Y que Dios me re perdone, pero la única que puedo hablar de fierro sacada soy yo La guaguita es tu DJ, eh Uniendo de la lata, la bandida es lo más Nos fuimos al garete, los vago todos al torribete Errescate, rescatense, ni muevan el roquete Si te metes conmigo te sacuden los juguetes Toda esa zorra es la perra que más le mete Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Tartamos a tu rubia Tu chobalos mueve despacio Poñerizo, salto, descanso Mis compitas andan todos descalzos Bailando entre el humo del paso Cuando quiera la hacemos sin testigo Atrevido mi sonido Y con la gorra me persigo Estamos lindos, estamos activos Ahora que estoy sonando Todos quieren conmigo Yo que soy la verdadera No compro con recenteo Yo soy una huacha que le gusta fumar La calle en los fierros va a cañar y butatear Que toque los tarro el que no sepa respetar Y tu gil se pone el moño le vamos a dar Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Ando con vagos que andan a ter Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Raca, taca, 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 taca Yo soy una huacha que le gusta fumar La calle en los fierros va a cañar y butatear Que toque los tarro el que no sepa respetar Si tu gil se pone el moño le vamos a dar Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Raca, taca, 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 taca Brrr Tartamos a tu rubia Tu choba lo mueve despacio Boñerizos, salto de canso Mis compitas andan todos descalzos Bailando entre el humo del papo Taca, 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 taca Muevan el roquete Muevan el roquete Muevan el roquete Taca, taca, taca Muevan el roquete Muevan el roquete Muevan el roquete La Juagui, Justi, DJ Con el nail de toda la bandida Los mafiosos Con mucho ritmo y sabor Putti DJ para vos